Bueno, continuamos con las informaciones de que 21 muertes violentas ocurrieron en el estado de Carabobo durante el fin de semana. Entre los casos se encuentra el homicidio de dos jóvenes quienes se encontraban en una celebración. José Gregorio Espín, de 26 años, fue asesinado en la urbanización Ricardo Urriera de Valencia cuando se encontraba en compañía de unos amigos y se produjo un tiroteo. En el hecho resultó herido José Quintero, de 20 años, quien posteriormente murió en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera. Yo estaba durmiendo y nos llegó la noticia, después que se había formado un tiroteo, mataron a uno y él también le dieron. Todo el tiempo está pasando y ahí Enrique Aldurriera más que todo, no hay, por ejemplo, la policía es raro cuando está allí. En lo que va de fin de semana se han registrado dos dobles homicidios, uno en Nahuanagua y otro en Valencia.